Ahí viene, viene, viene. ¿Quieren té frío? Sí. Sí, pues, gracias. Sirve para mí. Usted me dice a dónde, ¿eh? ¿A dónde, a dónde? Beto, ¿qué dices que vino? No, mamá, bien, gracias por invitarme, mamá. No, mamá, manda huevo, que ustedes no se conozcan. Sí, yo tenía muchas ganas de conocerlo, porque el macho me habló un montón. Sí, le contó todas las historias. Sí, exacto. Pasamos horas hablando. Qué pacho. Camis, dice el macho que usted está así, como medio ché de enfilar, y no sé qué, en Nueva York. Ah, sí, Betico, vas a ver. Lo que te espera. Mira, estoy haciendo un arrocito luisiana sabrosísimo. Ahora con 95% de grano entero. Macho, ¿cómo sabes tanto del arroz luisiana? Pues claro, el arroz luisiana, enriquecido, precocido, luisiana, lo mejor de los ticos. Camis, ¿no tienes nada de picar? Es que ya casi me pago por... Sí, por supuesto, Beto, te preguntan. Mira, tengo producto pro, además que ahora viene en gran variedad. Entonces tengo almendras con chocolate, maní con limón y sal, y además las semillas mixtas que nunca pueden faltar. Les gusta desde los más grandes hasta los más chicos. Ok. Caben, te apena un favor. Ocupo mandar un correo y no hay señal. ¿Vos tenés la clave de internet de acá? Sí. ¿Cómo que no tenés señal? Que es que no utilizas colmi vos. Ah, no, Beto, ¿cómo que no utilizas colmi? Dilo. No, yo te voy a recomendar el plan que yo uso. ¿Estás hablando del plan conectados? El plan conectados, que es para los que navegamos y navegamos al costo más bajo. Sí, si me das la clave, ya eres que me ayudas un montón. Sí, claro, por supuesto. A seguirle, yo te... Contale más del plan. Pero, ¿cómo no has escuchado del... Man, te entra en todo lado, altas velocidades, no se te corta una llamada y liviano el bolsillo. ¿Por qué estás hablando así? ¿Hablando cómo? Habla normal, man. Rarísimo lo que estás haciendo. ¿Cómo que raro? ¿De qué estás hablando? Parece... Siento que estoy en una novela. ¿Cómo? ¿Una novela? Sí, de su manera de hablar. Una novela. Pero, por supuesto, mira, tengo servilletas Kimberly Clark, que no son solo suaves con la piel, sino que son perfectas para cualquier superficie. Y ahora, mega absorbentes. Mira, pásame una a mí también. Por supuesto. ¿Qué pasa, Beto? Me está molestando, o sea, ya es demasiado. ¿De qué habla este? Todo lo que ustedes hacen, madre, me siento como una novela. Camila todo lo promociona frente a la gente, como si nos estuvieran viendo. Hablan de tú. No sé, no parecen ticos, madre. Ya molesta. ¿Cómo que no parecemos ticos? No parecemos ticos y mira lo que te tengo aquí. Claro. ¿Así o más pura vida? Es una vibra. No, no, papá. Esto es la cerveza imperial, la cerveza Costa Rica. Toma. Sí, está bien, mamá. Ponela así, huevón. Ya, postre. Tres leches. No, no. A vos te vas a cantar el postre. Tres leches. Mira, tengo galletitas trigo miel. ¿Galletas, entonces, ahí? No, no. No, Beto. No, no son galletas. Son galletas hechas con producto nacional y además son artesanales. Toma. Mira, ahora las pruebas, mamá. A vos te van a encantar. Te van a fascinar. Te van a encantar. Sí, no, yo le creo. Un brindis, muchachos. Bueno, claro, abramos esto. Abrimos. Bueno. Por una velada increíble. Por una velada increíble. Bien. Ya.